Pues nada, Amanda Está aburrido Y pues me iba a pasar un nivel Un demon, pero me aburrí De tanto jugarlo Entonces, les dejo una propuesta De hacer preguntas y respuestas Así que hagan las preguntas Y daré un lapso de 5 días Para subir un video Respondiéndolas, supongo Y nada más eso Así que dejen sus preguntas En los comentarios y les estaré dando corazón A todos los comentarios Absolutamente a todos ¡Nos vemos!